Durante el último par de meses las dos televisoras más grandes de nuestro país se han enfrascado en lo que parece ser una especie de guerra sucia ya que ambas casas de producción han arremetido contra la otra para robar talento de su competencia. Con el caso de Atala Sarmiento bombardeando las redes durante las últimas semanas, en especial después de su aparición el jueves pasado en Hoy, producido por Magda Rodríguez, quien también salió de televisión azteca para llegar a Televisa, todo el mundo estaba a la espera de cuál sería el movimiento que realizaría la televisora como retribución. A pesar de que un movimiento contra la aparente afrenta de Televisa se veía venir, lo que han hecho podría resultar imperdonable, ya que han llevado a sus oficinas a la más grande estrella que el canal rival tenía. El día de hoy, a través de sus redes sociales, el director de contenido y distribución de televisión azteca, Alberto Ciurana, tomó fotos de la más reciente adición a la programación del canal, un hombre que se consideraba un intocable de Televisa. Eugenio Derbez visitó los estudios de televisión azteca ya que será un invitado en el reality show mexicana universal, por lo que apareció en el estudio para grabar su participación y se dejó tomar fotos con Ciurana y las participantes del programa. Las especulaciones no tardaron en circular, ya que Televisa estableció una fuerte política de veto a cualquiera de sus figuras que fuera vista colaborando con el enemigo, por lo que muchos especulan que la relación de Derbez con Televisa podría estar colgando de un hilo muy delgado. De acuerdo con el medio El Debate, hace más de cinco años Derbez se negó a renovar su contrato de exclusividad con Televisa para irse a Estados Unidos y poder dedicarse de lleno a sus proyectos en el vecino país. ¿Crees que esto signifique la salida del famoso actor para siempre de Televisa?